El INE establecerá alinamientos para regular y fiscalizar las campañas de aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México. Prevé fijar en 34 millones de pesos el tope de gastos y realizará la certificación de propaganda ya colocada en la vía pública. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva nuevamente su tasa de interés de referencia de 5.1% a 5.3%, el nivel más alto desde 2001. La medida, sumada a las anteriores, podría provocar nuevos aumentos de los costos de hipotecas, préstamos para vehículos, tarjetas de créditos y créditos empresariales. La magia de la NBA llega a México con el encuentro de temporada regular entre Atlanta Hawks y Orlando Magic el próximo 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Se trata del partido número 32 desde 1992 cuando la liga comenzó a visitar nuestro país. Revelan el tráiler del Exorcista Creyente, secuela del clásico filme de 1973. En esta entrega se confirma el regreso de miembros del elenco original como Linda Blair, quien vuelve a dar vida a Regan, y Helen Bursting, quien encarna nuevamente a Chris McNeil, una actriz alterada por lo ocurrido a su hija hace cinco décadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!